Con ritmo y sabor A cumbia Y que se sienta ¡Rapada! Y vamos al control, al control Le hagamos palmas ¡Rapada! ¡Rapada! Para el pueblo, la barra de resaña Que es mucho cariño No vuelvas más, yo no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más No tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Me envías de que te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras La palma de todo el día Hoy viene en realidad mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras